Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. Personajes en la historia que se pueden comparar, en Pará se hace inmemoria con el presidente actual. Unos piden la renuncia, otros piden referéndum, yo Juan Pueblito no entiendo, creo que es otra marra musía. Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. Abril 19 fue decisivo en el país, pues marcó un paso feliz, libertario y con buen pie. El pueblo está desbordado y ansiando la decisión, espera la dimisión, se encuentra mal gobernado. Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. Si el país ya no actuará, como lo hizo en Pará, cuando el pueblo le exigió que su gobierno dejara y de este modo contestó. Si no quieren que yo mande mandato, no quiero yo. El país está cansado y desea en este momento Que desocupe el asiento que una vez le dio confiado En Parano oyó el llamado y desocupó la silla Y se fue para la villa de donde él había llegado Se va a ser basto ahora, como lo hizo en Parano Cuando el pueblo le exhibió que su gobierno dejara Y de este modo contestó Si no quieren que yo mande mandato, lo quiero yo Si el país ya lo actuará, como lo hizo en Parano Cuando el pueblo le exhibió que su gobierno dejara Y de este modo contestó Si no quieren que yo mande mandato, lo quiero yo